Se han absorbido durante el año todos los incrementos que han habido, se ha aguantado la crisis económica, pero creo que el momento desafortunado de incrementar los precios pues ya llegó, entonces no podremos seguir aguantando a costa de nuestro margen de utilidad, no podemos seguir aguantando los incrementos de energía eléctrica. Noviembre y diciembre representan meses críticos para el sector industrial ante las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Sergio Pérez Barrera. En entrevista calificó como un abuso este incremento que representará pérdidas al menos entre el 15 y 20% de sus ganancias totales. Esto te puede ir mermando entre un 15 y un 20% el margen de utilidad. Y aunque precisó que el incremento a sus productos sería una opción viable, esto lesionará seriamente el poder adquisitivo de los campechanos, por lo que antes considerarán la opción de modernizar sus equipos tecnológicos. Reconoció que existen créditos, sin embargo aún analizarán el poder adquisitivo de los empresarios. En momentos difíciles como estos lo único que se puede hacer es tratar de mejorar nuestros equipos, tratar de usar equipos que den un mayor rendimiento en cuanto al consumo de energía eléctrica. Cada vez se hablan ya hay motores inverter para las industrias, pero eso pues va a significar un fuerte desembolso para el sector industrial y lógicamente ese no va a ser inmediato porque muchas empresas no tienen los recursos frescos y tendrán que acceder a financiamiento para poder adquirir las nuevas tecnologías inverter. Con imágenes de Jorge Méndez, Elsie Martínez, Telemar Noticias.